Confenalco ofrece tasas de interés muy competitivas que le permiten fortalecerse como una opción de crédito social para que nuestros afiliados puedan hacer realidad sus sueños. Intereses desde el 0.99% para educación y servicios de caja, además de la oferta de crédito con tasas de interés competitivas para libre inversión, turismo, compra de cartera, entre otros. Hacen posible que muchos afiliados alcancen sus propósitos. Proyectos que como los de María Victoria se hacen realidad gracias al crédito Confenalco. Agradecida a Confenalco por el crédito porque respiré mis deudas, estoy más tranquila que solamente con una deuda, me compraron dos carteras y ya puedo tener como esa tranquilidad de, ay no tengo que pagar allí, me van a deducir de allá. No, ya solamente es una deuda y a más bajo interés y a más, una cota más baja. En todos los momentos de la vida, hoy y mañana contigo, Confenalco. Vigilado Supersubsidio.